hola muy buenas a todos mis queridos estamos aquí en... Sea of Thieves comienza la aventura pirata madre de dios esto que es navideño todo o que? claro hablar con duque duque se llamaba el perro de mis tios bueno jose, no tienes que pillar recursos para sacar los barriles y comprar recursos ¿sabes? ¿que haces? jose, amad? intento enterrarte pero veo que no ¿quieres ir a la sentina ya? digo, eh... tienes que ir a los barriles y los recursos al marzo madre de dios ay, que me ahogo que me ahogo que me ahogo que me ahogo que barriles de estos barriles de estos vale, veamos pero de esos del barco no de aquí abajo el amigo ¿eh? estos son para dejar cosas ah... pues yo ya había robado déjalo tío, eso es para nosotros pero tengo que reiniciar el juego no hay mapa no hay mapa ni nada si... está adelante ahí pero es la que quieres mapa si no... no hemos votado a misión todavía que me ahogo tío que me ahogo tío, que no sé nadar pues tira para arriba con el... ya, 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 eso hago madre de dios la que se van a liar aquí vale, ¿dónde hay barriles de esos? por ahí, por todo el puesto avanzado hay barriles puestos ¿el puesto avanzado lo creas tú? no, el puesto avanzado está... ¿cómo que lo creo yo? no sé, yo no creas nada ¿no te puedes hacer tu propia islita con tu casita y su puta madre? no ¡Ay! esto no es un RPG esto no es un RPG misión recibida misión recibida que es basable que... no... ay... oh, yo solo claro es que hay misiones en los barriles hola ¿has visto la primera misión? ¿vale? eh, pues habrá que hacerla hostia, hay que hacerla seis cofres, ¿sabes? eso es bueno, ¿no? sí, a ver, mira es muy fácil la tía que está al lado del puerto espérate, yo... yo los... yo los juegos sin un minimapa me las veo más putas que vamos pero que tiene... pero, ¿para qué quieres un minimapa? tío, siempre viene bien tener un minimapa si la vida tuvieras un... tienes un mini enorme el mar a ver, ¿tú qué dices? habla con Sherry se reapesta te reapesta te reapesta y a mí me molesta uy, 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 uy qué asco me da te he dicho, la que tiene una pizarra esa no tiene una pizarra ah no, espera escúchame, la que tiene una pizarra te vende misiones de comerciante de pillar pollos y esas cosas Molly, la mercader principal la que tiene la pizarra vale, a ver eeeeh... que feo me estuvo su madre pues anda que el tuyo, amigo soy la mercader principal, Molly me encargo de que los animales que voy a estornudar estornudo no o si brrrla soy la mercader principal, Molly me encargo de que los animales que transporta la alianza comercial te reciba la atención que merecen vale eeeeh... atrapar tiburones y crackens ¿qué? ser mercader no parece difícil coges una caja, metes un animal dentro y cobrar qué puedes contarme de la alianza comercial examinar ofertas de la alianza comercial ¿qué le doy? instruyeme, Brian que esa es para hacer... esa es para hacer pollos y eso luego esta el de la tienda de campaña verde que te vende cofres y luego esta la bruja que te vende de matar calaveras ¿sabes? y te quejabas de que mi personaje era feo que para... misiones recibidas otra misión una buenas tardes una buenas tardes esa es la bruja la de la tienda morada y esa de los cofres cómprate unos cofres guapos y vamos a hacer cofres que más podéis ofrecerme hay alguien que desea otra cosa que el esplendor del oro tonterías disparates perdón puede que nuestras fantasías baratijas sean de tu interés palas y brújulas doradas que brillan como el sol continuar no me estoy todavía engordando me de verdad a mi dame una espada y una pistola que me he liado ostias va si ya la tienes ah si? claro no con la i creo que era Que estoy tocando el acordeon, déjame A ver Ay Dios, que tienes varios instrumentos musicales Pero esto es maravilloso Seguidme la batalla Pero ven, ven ¿Quieres pillar unas millones de cofres con rana? ¿A dónde? Dímelo Aquí, en este Brian, acabas de No Hombre, acabas de vomitar en mi puta cara Venga, ya, esto es asqueroso, tío No me vomites más encima, cabrón Tío, déjame limpiarme, al menos ¿Cómo vomitas? Dímelo Es que me he mareado Me han mareado Vale, joder Ya tengo toda la pantalla verde otra vez A ver, dime, ¿qué le doy? Eso, comprar, examinar ofertas Examinar ofertas Eeeh Comprar misióncitas Ah, de cero ni Comprar las todas Vale Ah, vamos para el barco Quería que ponga el barco de España Toma, Paddy ¿Sí? ¿Ahí estás? Toma, Paddy ¿Eso qué es? ¡No me jodas! Vamos a poner barco de España Ah, que tienes varios barcos No, son skins Barco de España Madre mía Madre mía Pues no voy todo ciego, ni nada ¡Uh! Un platanito, ¿no? Para el potasio A ver, mira Aquí hay una mesa, ¿vale? Eh Logro desbloqueado Leyendo marcas Te has comido un plátano Con piel y todo Maravilloso Pero quiero bajar aquí, hijo Espérate Que voy todo ciego Y no me controlo Madre mía Ya estoy Venga ¿Cuál es aquí la travesía? Vale ¿Le doy a uno, no? ¿A cualquiera? Sí, a la que quieras ¿Y la otra? Eh Votar Votar Como esto es una democracia Hace faltar un punto Eso es lo que estamos Votar para cancelar el viaje No, no No, no Mira, aquí está el mapa En este barco Aquí hay un morro Entonces ahora hay que buscar la isla Hay un agujero en todo el mapa Ay, la hostia Como mola, ¿no? Y luego la de seis cofres Es una que está más abajo Es la rumne esta Madre dios Esto es enorme, ¿no? Eso lo dijo ella Bueno, entonces, ¿qué? Ya la habéis dado, ¿no? Sí, hay que ir para allá Ahora hay que levantar el ancla Hay que pillar el rumbo, ¿ves? Mira, ven Para pillar el rumbo Por dios, ¡deja de tocar música! El rumbo, espérate que te encuentre Dime ¿A qué? Ya, tú ves cómo va esto de las brújulas, ¿no? Tienes aquí en el mapa un... Un norte, sur... Sí, sí, sí Eso lo pillo luego Pues si sacas la brújula Deja donde mira Anda la osa Vale, o sea... O sea, que tengo que ir hacia el norte ¿Cómo que hacia el norte, animación? ¿No están viendo para dónde está mirando el barco? Pues no Mira, la punta del barco, tío Vale, la punta del barco O sea, el norte Pues entonces Tendremos que ir hacia el... Vamos a ver ¿Noroeste? Espérate, Ale No es así un vacío ¿Norte, sud? ¿No? ¿Noroeste, claro? ¿Estás mirando el barco al revés? ¿Ah, sí? Vale, o sea, tenemos que ir al... Madre de Dios Tú conduces Tú conduces, Brian Al sureste Como me vomites encima Te quedas sin tráquea, colega Anda, ayúdame con el ancla, va Me va a volver a vomitar encima Nada Acaba, ven aquí el ancla Yo con todo Espera que nos vamos Hay que ir para el sureste Baja la vela de atrás, Josemo Espérate, que acabo de... Voy a matar a una aviota No mueve Baja la vela de atrás, Josemo La vela de atrás Ah, esto es la campana Ah, que esto es la escalera Madre de Dios Qué juego más complicado, colega Pues no vamos a morir fuertemente ¿A dónde vas? La bandera está aquí atrás ¿Qué tienes? ¿La bandera del orgullo de ahí puesta? Claro El barco de España Me cago en la... ¿Qué va? Ya De aquí se... Mira, escúchale La delante es para recoger, ¿vale? Sí Tirar Y con la de atrás, trimas Entonces, si trimas Tienes que mirar hacia dónde va el viento Se ven como unas rayas así Así transparentes ¿Estás aquí? Vale, pues estoy fricando cosas Pero si ya estoy quieta Que cojones Acabas de... Maravilloso ¿Nos puede hundir el barco, no? Tira el ancla Tira el ancla Y lo matamos A ver, tira el ancla ¿Que lo matemos? ¿Pero que estás loco? Largo, bicho Tira el ancla A ver, estén en mis mejores condiciones Ah, que vamos realmente a por él Claro Logro desbloqueado Freno de mano Has echado el ancla con el timón del barco No sé A ver, yo también he levantado el ancla Pero el... ¿Y el tiburón? ¿Para qué le damos? Le he dado Y borracho Porque te da cositas A ver Si ves que va a morder Si Tendríais que meter abajo, ¿vale? ¿Abajo? Que no, te mata ¿Abajo del barco o abajo de...? Si, ahí, ahí Ahí abajo, aquí, aquí O cogerte algo Abrir cofre de ropa Ay, que me puedo cambiar la ropa Oh, mola ¿Y dónde está el tiburón? ¿Se ha mirado? ¿Lo ves, Ale? No ¿Dónde está el tiburón? Estaba por ahí No quiero hablar Ahí, ahí, adelante, adelante, adelante Ahí, ahí, recógemela, recógemela Todo hecha Madre mía, yo solo estoy escuchando Hostias, hostias y hostias Ya estoy vestido para el combate Cofre de equipo Cofre de equipo Anda, que tengo varias cositas Como mola Madre de Dios ¿Qué pasa? Que vamos a morir Que no, vamos a morir No te gusta la acción Ah, espérate, espérate, espérate Que viene, que viene Que muerde, que muerde, que muerde Que muerde, que muerde Que me va a estar abajo Wow, me ha tirado Pues se la ha comido Oh, fuck O se ha tirado Me he caído, eh uuuh que esta entrando agua repara coge madera y se repara que se repara cogo pues coge madera y tienes que tapar a buscar tienes que achicar agua con el cubo que se llena que se llena mi cogo en la puta que se llena espera dale asi asi esto dejo que esta al lado acercas y repara madre mia el peor marinero de los siete de los siete mares ah bueno ha sacado agua esta echa el ancla ay no te gusta la emoción josea o demasiado emocionos fuertes madre mia que mal que mal va a acabar esto donde esta el tiburon? marian todos los boquetes que tiene el barco? estan tapados barril de comida ah dejo a un culo por la marea tienes que disparar al tiburon josea donde esta? abajo una caja a la derecha y una cajita con una pistola dibujada en el suelo ahi escoge municion de armas voy abajo una caja con abajo una caja a la derecha una pistola de pinta del suelo o una caja del suelo hostia que nos muerde vencete vencete ah plec ya tengo la luz brian brian yo no veo ningun cofre pues no pequeño ni nada pues no pequeño ni nada el puto cofre ya 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 que ya lo he cogido ya lo he cogido donde esta el tiburon donde esta el tiburon? ahi delante ay en vez de gracias he puesto gracias 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 el Si suena, suena como una musiquita con el cañon No hay... no hay... Eso es que viene Lo acabo de ver, vamos Para reparar tienes que colocarte las maderas en la mano Si Esta por la izquierda No sé si alguna vez habías visto un megalodón, lo tengo En las películas Pues aquí lo ves en vivo y en directo Oh, se murió ¿Y ahora qué? A morir que suelta cosas Voy al ancla Si, si Para ella no es el capitán por lo que intuyo, ¿no? No No Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito el volumen de... Un segundo Si, se ve todo O sea, se ve todo... Todo, todo, todo el escritorio Tranquilos Hostia, no, 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 que... Es que hay un tiburón aquí Me cago en la puta, es mentira ¿Cómo que hay un tiburón? Sí, no, hace que... Cámame, subiéndome la vela de atrás ¡Voy! Joder, que guantazo sale metida la p... La vela de atrás, la vela de atrás, la vela de atrás, la vela de atrás Esta es la vela de atrás, intuyo No, esa la de adelante ¡Ay! Voy, 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 voy ¿Cómo se sube? ¿Cómo se baja? Donde estoy yo, en el otro lado coges y le vas a subir Pues vale, ya está Si, ten cuidado... ¡No, no la eches, no la eches! ¡Que la estoy echando, que la estoy echando! Estoy... Eh... ¿Dónde vosotros? El... Las cosas Ahora, espera a que suba las cosas y brillará una cosa en el agua Por eso hay que subirse arriba De la bandera De la banderita De la banderita Desde el agua no da nada, eh Porque se acaban de hundir, ¿vale? En frente Ya, o sea, pero... Logro blocado, hacia el horizonte, ha zarpado por primera vez Ah, mira, están ahí a la derecha ¿A dónde? Están a tu izquierda, Alex Vale Me tiró de calma Me tiró de calma Sí, sí En el agua Las veo Sí, 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 lo veo Y hay un step cop ¿Quién es step cop? ¿Alex? Ah ¡Hola, Alex! Te iba a pegar un tiro pensando... Hostia, cae alguna ahí ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tiramos a por ellas? Sí, es pedazo Es un lugar que íbamos a morir Ten cuidado con caerte de la copa, ¿vale? Que te rompes la pierna Hostia, me paso, me paso, me paso, me paso ¡Ya voy! Eh, no sé con qué botón corres Pero si le das nada más rápido Si no tienes nada en la mano Que no sea una calavera o algo así Ah, no he cogido nada Sí, hay una caja ahí para coger Cógela ¿Cómo? Acercate y te voy a dar de botón Que me estoy ahogando, eh De nada, no te ahogas ¡Ya la tengo! Cuando te ahogas te pone un personaje ¿Sabes? Te ahogas te enteras ¿Y ahora qué? Ahora pues a hacer la misión Ya nos hemos cargado al tiburón ¿Y qué hago con la caja? Déjala por ahí Yo la dejo ahí abajo Donde la cama Ah, tenía que girar ¿Vale esto? Si le hacemos un 180 Caja de especias exquisitas Eso vale mil y pico Pick up calavera de recompensa maleante ¿Qué esto es esto? ¿Por qué tienes calaveras? ¿El tiburón? Ah Oigo el Kraken Nooo Hostia ¿Cómo va intentando hablar? Eh, Alex Tira todas las velas y te llamarlas a favor del viento Y nos tiramos del Kraken ¿El qué? ¿Bajo las velas? Sí, hay que llamarlas a favor del viento Que sabe el Kraken, tío No sé qué hay milonesos aquí Me cago en la puta de oro, chaval Cosema Eh, si ves que empieza ahí como a absorber Dispara en la S para que no te sulte Por ejemplo, eso Ah, mierda Me cago en la Virgen ¡Que me mueve! Me cago en la Virgen ¡Que me mueve! Me cago en la Virgen ¿La has tupado? Te estoy saliendo ya del Kraken ¿Estás saliendo? Sí, de la zona del Kraken Cuidado que a salvo Desculpame, desculpame Desculpame esto Eh, nos vamos a salir a la zona que ves Si Uh, ahi tienes armas y todo Madre mia tu que aventuras, abre, dime direccion Bueno, creo que ese esta aísla adelante, no? Si, ese esta de aísla aquí abajo E jose matos, esta jafao, eh A ver, no pienso que en todo deja No te queda... no te queda munición Ah, voy No, esa ya esta recogida, tienes que ir a los damas No, si tienes que coger balas para cargarle el daño Eh, voy a dejar esto A ver Pues no tienes balas Si Que si tienes balas me cago en la puta Yo, yo dejo todos los cañones cargados Deja a alguno de cada lado descargado Para tirarse Eh, que mal pasa esta? Bueno, no lo se Creo que el primero Si, el primero De un cofre Hostia, la serpiente como... Ah, y tenia que buscar los cosens, mierda Gracias, amigo Bueno, encuéntalo Man envenenio ¿Para qué matas a las serpientes? Yo que se, yo veo una cobra gigante Y lo primero que intento es, pues hala Eso se come Ah, que se comen las serpientes ¿Claro? No Toma, José Gracias Ahora ¿Ahora qué? Al borraco Y pa' casa Ah, siguiente isla Otra misión Lo co- dejo el cofre en... Vale, al sur Sí, bácalo por ahí Al sur, bueno, sureste Mira, otra misión Ya está Sureste Sureste, primo Ahí Mira, tenemos que ir a esa isla también Vamos a otro cofre ¿Cómo se cambian las armas? Yo lo... ¿Cómo vemos que se cambian las armas? Claro, porque veo que tienes ojo legendario O sea, ojo lejano de marinero Trabuco de marinero Yo quiero un trabuco Trabuco es una mierda Es una escopetilla que o la metes en el techo O no hace daño ¿Qué le ha disparado? Pues es, malo, ¿quién va a ser? Escucho muy de atrás Ah, pero que pueden aparecer jugadores Claro Madre mía, pues no va a acabar esto mal, ni nada Si esto es PvP Eh, rumbo, ¿vale? Si yo le doy esto Eso era este Vamos a ver cargando otra vez Va Ahora tenemos más tablas Sí Se acaba de pilar Vaya Pero yo sigo, yo sigo viendo Ah, no No ¿Sí? No Sí, no, sí, no Está indeciso No, no, se ha quedado, se ha quedado Vamos a hacer un crack Pues ya, vamos a matar un crack Y si le disparamos de lejos Vaya, tu amigo ya se me... Es lo que digo voy a hacer Dispararlo desde lejos Le di Vale, vale, ayúdame a subir la vela, Alex Vamos directos, eh Vale, DNG, matadlos Pues esto, con los cañones Voy a dejarlo así Cuanto más de estos matemos, más antes se va ¿Cómo recupero vida? Comiendo un tuyo Comiendo plátanos No te vayas Cobarde Pues estaba pirado Esto es lo que pasa en las películas, ahora es cuando aparece Ahora es cuando aparece y Alex muere O sea, lo siento, pero te tiene que tocar a alguien Pero yo no soy negro Ni chino Ya ves, chaval Al musicote Vale Vale, va ¿Cómo acelero? Pues acelera Tienes que comer las pelas a favor Que me ha ido más rápido el barco Otro tibolo, finalmente lo matamos Va, tira el ancla Tira, tira Bueno, José, vamos a matar a otro Que me haga los dos, ¿vale? A por él Yo os animo Quiere Dispararlo Que no, tío Que la música mansa las fieras ¿No lo sabías? Pero hay que matarla, no manzarla Yo os la manso, vosotros la matáis Quiere disparar con lo que es, con la pistola o algo Joder, no le he dado ni una, ¿sabes? Pero este es normal, ¿no? Pero, el otro tenía... Sí, me ha dado algo Este es el clásico Bueno, vamos a el de RK Acámoslo más arriba ¡Ah! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! Voy adentro, voy adentro Tengo que reparar, ¿eh? Estoy reparando ¿Cuántos metros cúbicos caben en este cubo? Muchos No, no son eficientes ¿Dónde está? Por ahí, al fondo Vale, no puedo disparar con el cañón Poderlo dejarlo ¡Eh! ¡Que muerde! ¡Que muerde! ¡Abajo! 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 ¡Uf! ¡Madre de Dios! Yo creo que se ha enfadado ¡Tú crees! No voy No sé por qué ¡Ven aquí, tiburoncín! Está sumergido, está sumergido ¿Se ha mirado? No, no Se sumerge y te ataca por sorpresa Vale ¡Aquí está! Ah, tengo ángulo por... Ah, sí, sí, yo tengo ángulo ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Dispare con el cañón! ¡Dispare con el cañón! ¡Dóximo re menos! Si le dispare con el cañón... ...tres veces... ...no muerde ¡Dispare con el cañón de... ...del barco, no... ...del faronco ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás ¡Fa a venir, seguro! ¡F Esto es una copera antigua. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene una! ¿Ves? Me lo he cargado justo. ¡Pero si me lo he cargado yo! Casi me buguea, tío, al morir el barco. Me había metido dentro de la cárcel. ¿Alguien puede...? No, no, no puedo andar. No puedo, eh. No, es porque la hitbox. Joder, ¿por qué ha hecho la hitbox? ¡Tira! Madre mía. ¿Dónde están las cosas? Espérate, ahora que se vaya. ¿Te ha gustado José más bonito? Tírate al agua, tírate al agua. Corre, corre, tírate al agua. ¿Para qué? Para ver el megalobón. ¡Hostia! Mira, si se le mueve el ojo... Joder, los ojos. Mira, ahí están las cosas. ¿Veis? Mira, tengo tu cabeza, José. ¡Cuidado! ¡Uh! Perre. Yo me vuelvo al barco. Yo ya tengo una cajita. Perre. Sí, habrá que mirar más. Ya, pero yo ya tengo una cajita. Oh, mira las calaveras de estas guapas. Sí, gracias por robármela. De nada, primo. Eh, Alex. Todo mi huevo. Ah, mira, el rey se lo dejaba. No puedo. Qué pena. Que se nos mató. Voy, voy. Tengo la reliquia extraña. No hemos hecho nada y ya vamos un tío de ruta. Y con todo esto luego, ¿qué se hace? Venderlo. Te dan dinero. Y con el dinero te compras más... Vale, vale. No te quito. No hagas nada. ¿Y qué? Vale. ¿Me pongo a dormir? Eh... Eh... Sureste. Y la calavera esta, ¿pa' qué sirven? Uh, que hablan las calaveras. Sí, me dicen cosas. Al oído, rey. No. Pues cosas, que... Cosas. Qué... 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 Calavera de recompensa maleante. Que... A ver qué me dices, Julio. No me dices nada. Bueno, o sea, ¿va qué te estaba haciendo el juego? Bueno, not bad. Not bad? Pues... Me gusta más... No más sky. No más sky. Acaba de ser... ¿Qué acaba de pasar? Nada. ¿Sabes qué le voy a meter en un cañón? Mira, métete en este cañón. No, métete tú. No, métete tú. No, no, amigo. Es... 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 Eso no va a pasar. ¿Por? Toma, no puedo dispararte. No te puedo disparar solo. Ya, ya. ¿Verdad? ¿A que sí, Alex? Sí. Alex, no mientas. No. No. Que no pasa nada. Hostia, no. Métete en el cañón. Estoy aquí al timón. Métete tú en el cañón. No. ¿Ves cómo no puedo disparar? Vamos a la isla, Brian. ¿Cómo me meto en el cañón? Te acercas a la left y te pone a entrar el cañón. A ver si llego a la isla. Va. Hace... ¿Paro el barco? No. ¿A qué? Ahí hay cosas. Ah, recursos. Pero no te voy a meter. ¿Dónde? No te hay cosas. Detrás, detrás, vale. No te va a dar tiempo ya. Fuck. Vamos a esa isla de ahí. ¿A cuál? A esta. ¿A esa calle allí pequeñita? Sí, está delante. Rum, run, island. Hay que ir quitando vela. Vaya, eh... He mentirado. Con nada. A la vaca. Esta es la ancla, esta es la ancla. El ancla, el ancla, Joseba. Me he pasado de la isla. Yo quería llegar al... Yo quería llegar a tierra. Aquí es el primero y el segundo más, eh. Se va, se va. Vente a buscar. Busca, busca. Se han matado los cofres. Ahí voy, ahí voy. Uy. Ah, casi se corre en el agua. Joder. A buenas horas. ¿Pero esto lo has visto con la de Cidriana Iron? ¿Por qué? Tú sabes que hay muchas explosiones en esas películas, ¿no? Sí. Vale, pues este juego igual. Lo habías entendido con el paso del tiempo. Le está persiguiendo un gato. No, es un cerdo. No, es un cerdo. Ven aquí, gorrino. Tío, venga ya, que le acabo de pegar un zamombazo al cerdo. Uy, que amo. Uy, la ha matado. Claro. Vaya, que hay dos misiones, ¿eh? Sí, sí. A ver si lo hacemos el mapa y empieza a buscar. Ah, ¿cómo se abre el mapa? No lo sé, en equipo. Con la... Ah, no. No sé, en equipo con el mando. Pues no lo sé. No, no, pero con el... Con el teclado, ¿cómo? A ver, controles. Con la E. Vale, ya voy a buscar donde es. Hay otro cofre debajo de ese. Cuidado, pues se va. ¡Fuck! ¡Expresión! ¿Pero qué cojones acaba de pasar aquí?! ¡Otra presión! Vosotros cubridme. No pasa nada. Yo que le he dicho, ¿te gusta Indiana Jones? Madre mía, pero ¿a cuántos metros bajo tierra tierra aquí la gente? Pues sigue acabando porque hay otro debajo. ¡Otra presión! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! Bueno, pero voy a dejar este ahí ahí, ¿no? Muy bien, Alex. ¿No? No. ¿Qué sí? ¿Y ahora otro mapa? ¡Ah! ¡Pff! Perdón usted. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Puay! Me queda así. ¡Jejeje! 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 Si, ¿por? Es la, es la peor idea que vas a hacer, porque es mejor espada y pistola u otra cosa. Creo que voy a ir a por balas de... por si aparece otro... ¿Dónde vas, hijo de puta? O sea, sigo buscando, sigo buscando bata. Que voy a, que voy a cambiar el arma, yo que se, si me has dicho que es mejor o sea. Ah, si, es que, bueno. A ver, espera, enséñamelo. Me cago en Dios, pues no hay cosas ni nada. Ah, y las X, y las X desaparecen. Claro. Vale, pues entonces, hay que... ¿A cuál hay que ir? Ya, ya te sujeto el mapa, ¿vale? Tú sujetame el mapa. Vale, va. Esa hay un plátano por aquí. Entendido. No, está todo vacío. ¡Ryan! El mapa. A ver. Un plátano. ¿Tiene que ser por aquí? No. Va. No. No, está todo aquí. Pretir. No, está todo aquí. O sea, si sabes más. No. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Va a ser en un momento la paliza que me ha caído Brian, el mapa A ver Esto es Chaga la brújula No, no hace falta, yo me guío por los coloritos Ven por aquí A la primera Bueno, eso falta otro Hay varios aquí Claro, todos esos Todos esos aquí son cofres Déjalo ahí, ahora luego lo cargamos Vamos al siguiente A ver Aquí ya no hay, en esta isla ya no hay nada Hombre, ¿no? Pues a la otra, que hay cuatro Vale, pues ya de paso Pillamos esto, así no hay que venir hacia aquí Tenía en cuenta que ya no estoy mirando Ya, ya Dejo el cofra aquí Entonces te gusta el marco de España Bueno A ver Tienes unos años amables que vienen por atrás Ah, pues no No es un marraco Joder No le puedo pegar con la pala No Pero puedes comprar una pala Que es una pala de sangre Ay Ah, por el tiburón Eso bien, claro A ver, Brian A ver, Brian Vamos a ver así, si quieres Sí, sí Pues aquí debería haber uno, ¿no? A ver, quieto Ven Debería haber uno aquí A la primera Uy, este es de los que ayudan Este es el de que un dalmarco Verás que risa cuando lo saques con pizallero Has matado a un esceleto Mientras más con plátano Maravilloso Que está llorando Sí Alex, cuidado Alex, Alex, Alex Alex Madre mía Madre mía ¿Qué haces? Pues se la ha cargado Hay que ir a reparar No, no, no No, no, no No lo sumas que inunda el marco Que se llama Dejalo en la isla ¿Y qué hago con él? Dejalo en la isla Y luego lo cargamos Pero es que si lo dejamos ahí Se va a ir más bajo el tren Vaya puta mierda de cofre, ¿no? A ver, Ryan Mapa Por aquí Ea, pues ya estaría Ah, ya deja de llorar Si, es cuando le da A ver, más cerca de la cara No puedes ponérmelo Ah, sí, perfecto, perfecto Quieto Pues... Un catalejo Un catalejo Tío, deja de cargarte el footbastro Tío, vale Tranquilo, ya no me ha tomado ¿Dónde estás, Brian? En lugar de correr parando Focupadales Pues va a un esqueleto Ya estoy aquí Vamos allá Me falta un cacho de cara Eh, pues ya estoy ¿Dónde estás? Vamos, Brian Espérate, espérate Que voy a A ver Madre mía Dos tontos muy tontos, eh Joder, que feo eres A ver el mapa Pues si hemos entrado Por allí Por aquí Tiene que ser por aquí, ¿no? Oh No Es Ir Joder Cora muitos que no Tu El mapa Se me ha ido Perdón Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, no, 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 no Joder, en el otro también Maravilloso Pues Tiene que haber por aquí Aquí, aquí tiene que ser Vosotros matáis Y yo os saco el postre, va Ay Acaba de pasar Bueno, pues ya, para la próxima lo sé Lo siento, Alex Botón derecho Vale, tiene que estar A ver ¿Me ha pegado un lagazo o soy yo? ¿Me ha pegado un lagazo o soy yo? Sí Te va lagado el streaming también ¿El streaming también va? Sí Bueno, ahora se han puesto anuncios Bueno A ver Ryan ¿Qué? Una piedra La piedra La piedra tiene Sí, el streaming también va lagado Esto hay veces que pasa, pero No sé Igual Pues fue el pantalla completa Puede ser Hostia He entrado por aquí Hay que mirarlo Uy, fallé ¿También te falla? Que no, que no Que fallé el tío, tío A la próxima No le dispare Joder, ha sido malo el tío No Eh Brian, mapa Ah, no, espérate Los hago yo, si quieres ¿Eh? Sí, mejor ¿Ya? Sí ¿Le disparo a eso, Alex? No Eh ¿Crees que le tengo miedo a morir? ¿Estás seguro? ¿Cómo la puta? ¡Que la ha encendido! ¡Que la ha encendido! Eli ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Arriba Vale, va 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 Mierda Mierda Venga, vamos Nos hacemos al barco ese de esqueletos que hay ahí adelante Venga, va Va Voy a ir a la banda De los cobardes nos han escrito historias Por cierto ¿Cómo que no? Os vais escasos de plátanos, eh? Porque el potasio tiene mucha fuerza Entonces, claro Pues, ya sabes Espera, ¿a dónde vais? Que es que van por subir los cofres ¿Ah, sí? ¿Ahora hay uno más? Claro, el llorón Pero si no hay un barco ahí Hay un barco ahí Corre Es que si eso se va a poner a llorar el llorón y nos mandamos a un día Yo iría a un día y luego vamos a por el barco No, 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 no A por el barco, a por el barco A por el barco No, no, pues quedate que cogí en la escalera y no inunda Venga ¿A qué? ¿No fue bajo el llorón? Aquí, tío Aquí no inunda ¿Inunda? Me cago en la puta que se inunda A ver, a ver Súbete a la escalera Súbete a la escalera, ¿vale? Espera, espera Súbete a la escalera Un momento Ponte, ponte Quédate ahí No, no quieres agua, José, ma No quieres agua Que viene el barco Yo no quiero decir nada No inunda Pues sí Ah, sí, sí que inunda Pero no inundas en las cabezas de esto Cargad los cañones Bueno, pues que alguien vaya estando algo Alex, montate el cañón Que vamos al barco, va No es buena idea ¿Cómo que no? Que vienen Que vienen Se nos encañonan Esperate, esperate Una ¿Pero ya han preparado? No me quedan balas Me voy a tirar su barco, ¿vale? Cuidado Buah, eh, hay que remar, eh Güey, yo estoy de su barco Dale, muero, puh La han matado Está el agua Pues la segunda planta suya Cosema, reparáis que acabo Dejadís a danse Que nos hundimos Joder Cosema Me estoy sacando agua Ah, vale, vale No dicen nada Me ha dado en toda la cara, Mike Me duele ¿Han matado? No, pero la cara es que me ha matado Que están puntando con balas especiales Especialmente tontas Están casi hundidos Ya saben algo más de segundo piso Especiales de las que llevan casco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ehh, detrás de la isla Bajo bela No, 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 baje No, baje Está muy bien putos Gíralo, gíralo un poco y ya está Prepárate los cañones Alex, sube Que nos vamos al barco Va Uuuh no me queda munición de balas Ah, no, 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 no son más, por favor. Me hable, he dado. Eh, eso sí lo ha dado. No, 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 no son más, por favor. Espérate, me ha dado por ahí. Ampeales los agujeros. No veo tu barco, has participado en el hundimiento del barco de otra tripulación. Ah, vale, sí, se cagó a un del, creo. Josema, hay que sacar agua, eh. Se está andando, se está andando. Josema, agua. Deja disparar aquí, ya se un digo. Que está aquí el diorón. No, pero tienes que tirarla por la gorda, si no, entra otra vez al barco. Madre mía, llorón de mierda, por favor. ¿No te gusta el cofre? Lo odio. Eh, he encontrado una cosa. Mira, volvó a la. ¿Qué has encontrado? A ver qué es. Está aquí debajo del agua. Entonces da igual donde te pongas, pero el cofre llena el barco, ¿no? No, tienes que cogerlo y ponerte abajo del todo en la escalera de subirte. Ya que no llena el agua. Por favor, vamos a deshacernos del ya. Ahora lo vendemos. No, tires. Ahora lo vendemos. Usar escalera. Te tienes que moverte abajo del todo. Ahí. ¿A dónde me ahogo? Sí, por ahí. ¡Uh, cositas! Hostia, el ancla. Ale, no me has dicho nada. Eh... ¡Hay un cofre! Hay algo que brilla. Creo que es una de las calaveras esas que le mola a Brian. Madre mía, Brian. El barco lo tienes en la mierda, eh. El nuevo de la guerra. Falta otra calavera. Voy. ¡Voy! Tengo un cofre en la isla. Dos. Sí. Vale, pues vamos a vender. ¿Y esto qué funciona? ¿Se vende todo y se distribuye todo el dinero? Nos dan el mismo dinero. Vamos. Ah, ¿se reparte el dinero equitativamente? Sí. Madre mía, Brian. De verdad tienes... Tienes la cama llena de mierda, eh. Pero de mierda, mierda. ¿Sabes lo que va a ser tu cama? Vamos a ir dejándote la sentida. Sí. Y yo he votado. Voto otra misión. Vale. Pero vamos a ir ahora a vender. Si no está... Si está al lado o... Pasamos. Si no, vamos a vender. Bueno, está al lado. Bueno, al lado, al lado. He seguido en el cofre. Sí, está al lado. Vamos para allá. Ok. Habrá que... No lo dejamos en el cofre. Ya está. Es un momento. Tira vela, Alex. A tope. Y tú también, Josema. Tira el vela. Baje las velas. Voy, voy. Tenemos ahora a la derecha. Es con la segunda. Es con la segunda. Esa de bajar. La del cabezón es la de... Primera, Josema. La va. Ya va. ¿Qué? Nada. Para girar la vela es esta, la de atrás. La de subir y bajar es la de delante. Ah, esto es para girarlo. Sí. Eh. Pues... Pero... Por la... Para allá. Oye. Yo no te digo nada, pero que se nos ha caído un marinero por la borda. No pasa nada, no. Es indispensable. Ah, vale. ¡Ha sido un placer, Alex! 28 baratas de cañón, yo ya lo digo. ¡Nos volveremos a ver! Veintiuna. 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 Eh, que hay un puñado de baratas de cañón. Veintis... Eh, da la vuelta. ¡Porque está enterando agua! Que casi... El llorón otra vez. Tío, hay casi cien baratas de cañón. Vale, ya voy. ¿Pero has ayudado a subir las velas? ¿Qué se va? ¡Voy! ¿Pero que está enterando agua? Sí, porque está viviendo y está el hielo. ¿Pero se hunden nada o no se hunden? No, los barriles están usando. Y no me acuerdo ni por dónde estaban ya. ¿Dónde estoy yo? Bueno, lo estoy viendo. Eh... Derecha, derecha... Me cago en el puto cofre de la mierda. Es que te cojo y ya te... ¡Hostia, tiburón, loco! ¡Ajo de puta! ¿Recto, dice? Espérate, que me está pegando un tiburón. ¿Pero tú nos ves, Alex? Sí, sí, veo un poco. Me han matado. Eran dos tiburones. Eh, y... Da igual, tío, que le den. Vamos para la isla. Josema, dime rumbo. Está marcado en el mapa. ¿En qué mapa? En el grande, eh. Oye, oye, el agua. ¿Se llama el agua? Ya, ya, ¿qué quieres que te diga? Ah, ya, ya. Fue. No quedas en esta isla. A ver La hora es hasta aquí ir para el sub ¿Hasta qué hora podrás al final? No tengo hora Eso sirve, esto va como el culo, tío ¿A ver, Josema? Yo no lo veo tan mal Ya lo veo bien ¿No va pegando a tigres todo el rato? No Pero estás conduciendo, Brian Sí Ah, no, va bien ¿Y por qué se llena de agua? Porque está lloviendo Menuda mierda de juego ¿Se llena mientras llueve? Venga ya, hombre Pues como de la vida La deja, chicas, no hace falta que aquí hay tanto No 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 Qué pena no tener un bote, tío ¿Dónde está? ¿Para dónde vamos? Vamos al cofre Pues tu amigo se acaba de ir a Tunte A mí me para ver No, 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 no Le disparo Ha muerto Sí, se me imó Con tanto goberto Hay un bote ¿Qué dices? Pues trártelo para acá En bandos no sé cómo se usa Pero Tienes que usar dos teclas a la vez Como si fuera un avión real, ¿no? Y el bote, ¿para qué lo quieres? Eh, para llevar cosas Y eso Hazle gente Por ahí ¿No puedes poner el bote en el barco? Sí, es para ponerlo en el barco Está atracado Aquí estoy, Brian Y es que voy a ir la parte de atrás Ah, espera, déjalo aquí, déjalo aquí Aquí no hay un cofre esto Y podemos dejar aquí todo esto ¿Estás bien? No Vete todo el barco si quieres José me va a comprar el yotón Tengo una perla o algo así brillante No, es una bala especial Si abres el elementario Verás que te pone Que hace Bala de dormilón Esto es como un porro Básicamente El efecto es el mismo El buen dormilón ¿Qué haces? ¿No hagas tu munición? Lo he intentado Bueno, ahora a vender, ¿no? Sí, ahora sí Busca un puesto de lanzada Y marca rumbo Ahora va a llevar todo Eh... No, no subas al Es que hay tormenta Puesto de lanzada Pues... Es el más cercano Ese creo que está más cerca Bueno, no, no Ni de coña Es el más cercano Ese Vale Pues apunta a hacer el rumbo Y... Puedes el barco para allá El rumbo... Me cago en Dios Eso no lo entiendo yo Digamos que... El barco es el centro De la vocula Vale Y el pico es Hacia donde está mirando el barco Pues tú tienes que dirigir el pico Hacia la... Esto Vale, pues... Entonces tienes que girar Completamente el barco Gíralo No Pilla el rumbo Y lo vas a llevar Tú vas a dar las órdenes Bueno, espera Eh... Alex, sube el ancla Que yo voy al baño un momento Me estoy quedando, tío Con tanta agua, tío Ahora vengo Hay que sacar agua, eh Que está... El llorón ¡Ves a mirar, hostia! ¡Madre mía! ¡Ves a mirar, hostia! 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 Me pica el ojo Y no de la cara ¿Estás llevando tú el rumbo, Alex? Gíralo un poco porque vamos, eh Vamos directo a la isla Ahí, ahí ya estamos Gira, 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 gira Recto, ahora recto ¡Uuuh! Nos vamos a comer todas las piedras Ya estoy ¿Cómo vais? Muy bien ¿Te has peado todo el timón, Josemar? Eh, digámosle que sí Estás aquí ya picando agua Pero yo le doy las indicaciones al tripulante Que no, que cojas el timón Hay un barco en el puesto de avanzada Hay un barco en el puesto de avanzada Gira, 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 gira Gira, Alex, gira a la derecha Me sale la derecha A tope Hay un barco ¿Alex? ¿Alex? ¡Alex, que vamos a la isla! ¿Alex? ¡Alex! Déjame el timón anda Te has metado las velas A tope Mis primalas Ah, no Están contra bien Gira, 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 gira Gira un poco más Gira, 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 gira ¡Recto! ¡Hala, recto! Vale, pues ahora Toma pie al timón Habrá que poner la vela recta Tienes que mantener Entre la N Y la NW, ¿vale? Y nosotros te vamos guiando Ah, ahorita es velocidad Punta Vale, 10G es Ponerte en N Ponte en N ¡Voy! O sea, más Eso es NW Ya, ya, ya lo sé Ya lo he visto Tienes que ir A la isla esta Que tenemos aquí A la derecha Y tienes que dejar El marco Por el este ¿Vale? A todo trapo Has navegado Con todas las velas A viento Y tengo que dejar El barco ¿Por dónde? Al este Dime cuándo girar Porque vamos ¿Ves la casita Esa que hay A la derecha? ¿Morada? Más o menos Sí Pues ahí tienes que dejarlo Vamos, que tengo Que dar la vuelta A la isla Sí Es más Estoy quitando Esta vela A ver si Alex me ayuda Cuidado, eh Que puedes tocar bajos Con la isla Cuidado Deshacerando mucho Ah, que mola El timón Vaya Sí Sí, sí Que mola Sí Un par de agujeros Te lo he dicho Que voy a tocar bajos Sí que mola En plan sarcástico O sí que mola En plan Que mola Prefiero disparar A ver Que tienes una pie delante Animal Ya lo veo Ya lo veo Intento girar Pero vamos Agártele atrás mejor Quiero ser pirata Has obtenido suficiente reputación Para subir de nivel En una compañera comercial Por primera vez Soy de oro ¿Por? Nivel 4 Madre mía Esto es peor Que aparcar en Lo estás dejando Como el culo ¿Vale? Te hay que dejarlo Más pegado Más pegado Yo te lo voy a dejar Más pegado Ahora verás ¡Uh! Que no quiero tan pegado Ahí está perfecto, eh Tira el ancla Ahí está perfecto Lo has dejado perfecto Para vender Pues ala A coger los cofres A ver Primero las calaveras Cuanto más reventada Este Más pasada Cuanto más reventada Y más lucecitas De ahí Más pasada Pues ala Eso bueno Misiones recibidas Otra misión ¿A quién hay que venderla? A la Bruja A la Bruja A la Bruja A la Bruja Ah, al estar en la misma tripulación Nos entregan El mismo beneficio A todos Claro Y luego hay alianzas Que de lo que venda la otra parte del barco Te llevas tú el 50% de todo A ver Vendido Los cofres se venden en... Espérate, espérate Coge uno y te acompaño Donde has comprado las misiones de cofre? Ah, en el tío que tiene la cara llena de oro Si Y las sedas y todas las mierdas Son de comercio Y las varapijas estas de la esquina También se vende donde... Donde el oro Deja en la varapija de la esquina Sale, si puedes ¿Dónde está el tío pirujo? Ahí, al frente Me lo has pasado hasta la derecha Si tiene una bandera enorme con una llave, ¿no? Ya, ya Bueno, este ha sido el minituritorial que te he hecho ¿Qué te parece? No bad Ahora podemos hacer un minituritorial si quieres de cofres o de calaveras O sea, de cofres, de calaveras o de comestrío Guau, cualquier cosa Y ya te hayas preparado para ir a la zona donde hay volcanes explosivos que te quieren reventar ¿Volcanes explosivos que qué? Que quieren reventarte la cabeza Mmm, son buenos saberlo Donde el agua quema y todo ¿Cómo que el agua quema? Claro, porque se pone emoción y el agua quema Madre de Dios Cuánta complicidad en este juego Ya ves Hombre, porque estás jugando conmigo Pero te imaginas de, ¿vale? Que empiezas a jugar a este juego solo Y esto parece el megalodón O un barco de esos de esqueletos a reventar de la cabeza Apago y cierro Brian, intenta girar un poco el barco, a ver si puedes No puedo Está la tormenta ¿No llegas? Llegas al dando, ¿eh? Al posto Hostito no llega Una caja de madera para volver Vamos a hacerlo Están pasta Y lo que Veinte Tengo Veinte Veinte algo azul Como si fuera una especie de plus azul Sí, esas son monedas Especiales Con esas puedes comprar skins Especiales Por tiempo limitado Ah Ahora hay un barco de color Un barco Naufragado Tipo El holand Sí Sí Pues puedes comprarlo ¿Vale ese huevo donde lo has dejado, tío? Estás moteado, por cierto Ah, mierda Eh, yo no he tocado ningún huevo Yo he cogido un huevo que no se me lo he dejado ¿No lo vendió ya? No Mira mi huevo No se están Me están Me están Me están dando misiones Pues No se han dejado el huevo Ah, aquí Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven ¿Dónde está? Ven, ven Mira, mira ¿Lo ves? Mira la viga Mira la viga ¿Esto? Sí, eso ¿Y qué hago con esto? ¿Lo vendo? De los cofres De los cofres ¿Qué? A que en tu vida yo ahora se imaginaba que estaba ahí metido Pues ni de coña ¿No puedes tener un barco más grande? Sí, el más grande es el galeón Pues ese, ese Pero es que es para ¿Qué pasa? Que hay que conseguir ese ¿Ese? Pues cuando seamos cuatro no hacemos un galeón No, vamos a ir tres tíos o dos en un galeón Porque es infumable ¿Qué va? Ah, el dragón Que va, dice ¿Estás loco? Así me da tan problema, tío Puedes de mitad el puerto con la espada en alto Eso es lo que funciona ¿Te caen rayos? El té va en comercio ¿Qué se llama? ¿En comercio dónde? ¿Eso qué es? No, esa caja no es entre... No, hay que entregarla aquí Esa hay que entregarla en otro Y hay que llenarla primero de tablas Joder Y también hay que pillar una de plátanos ¿Qué nos vamos a montar una bricomanía con una verdulería? Vale, pues las que nos vayamos a vender las voy a dejar aquí ¿Dónde delante? ¿Dónde delante? Sí Vale, me voy a vender yo esta de marihuana ¿Qué es? Hostia A ver, me puede haber caído a mí, tío Mira dónde ha caído ¿Dónde ha caído? Aquí Tú ten en cuenta que los rayos no vuelven a caer en el mismo lugar Pues me tengo que mover Vale, a ver qué misiones me da Yo las cojo todas, eh Pero no cojas otra vez de eso Ese te da sobre esto La bruja es la que te da de... De calaveras Las puedes descartar, por cierto Abre ese alimentario, las seleccionas y pondrá Descartar, nesión ¿En travesía? Sí Descartar Vale Pues cojo todas Que veas Tengo un seguidor místico No sé lo que es Pero lo he comprado Es nivel De mejora de misiones Porque no nos ponemos hasta el culo Mira, tu amigo ya ha empezado Me cago la hostia Podría que ser ¿Dónde está la taberna? Que me quiero recargar el este Ahí, joder, se ve loco ¿Esto qué es? Hablar con Tyler Se han de dar la mercancía de Tyler Me cago en la puta Pero si esto... Ah, claro Todo sirve igual, ¿no? Pero es diferente de skins ¿Cómo, cómo? Que están... Que venden cosas Pero que todos sin lo mismo Pero venden diferentes skins Claro ¿Para qué quiero yo un trompeta Parlante de alguien mirante? Bueno, son skins Pero para qué sirve eso Es como un megáfono Mira, te lo pones Verdura, señora Vendo verdura A ver si esto No, no me has oído doble, ¿no? Seba No, no te he oído doble A ver Hablar con gente Hablar con Charles Madre mía Alves, ahí dame a pillar recursos A ver si te vas a dejar un raid y te mato Eh, ya estoy pillando recursos Ya he pillado Ah, bueno Si hay que vender una caja Que ya es 13 Una es el 17 Y otra el 15 Perfecto Nos vas a quedar un poco Con el culo al aire Con los plátanos Es que se pueden poner Parches pirata y todo ¿Cómo? Parches pirata Claro Con lo compras Te lo equipas ¿Cuánto dinero tienes? 14.891 Bueno, eso te da Para un vestido ¿En serio? Ahora que cae ahí Me cago en la hostia, tío De verdad ¿Qué pasó? Lleva tres horas aquí, tío Lleva tres horas aquí No me cae ningún rayo Me muevo y cae ¿Pero para qué quieres que te caiga un rayo, colega? Que eso mata, ¿lo sabes? Sí, para la luz, tío Una luz blanca ¿Qué quieres? ¿Una qué? Una luz ¿Por qué me van a teletransportar al barco? ¿Por qué me van a teletransportar al barco? A ver, te abrazo está muy fuerte contra una piedra Suele pasar Es como mola Ponen barbas y todo A ver, tienes maquillaje Para la cara Encontré un sitio para hacerse TP rápido Al este, al barco ¿Dónde? Mira, a ver Vale, ¿dónde voy? Al muelle Vale, aquí, aquí Joder, no me cae nada en ninguna Casi me cae un rayo ¿Qué te metes aquí? Espérate, te metes por aquí Y si le da el juego Espérate Uy Joder, macho No Se está saltando nada Que caña, tío Se lo he echado dos veces ya No, no me da Me cago El código pirata Artículo 1 El mar nos llama a todos El mar nos une en comunidad Las disputas se resuelven sobre las olas Todos los miembros de la tripulación son iguales La unidad de la tripulación es sagrada Respeto por los nuevos piratas Y las travesías que los aguardan Los tramposos serán castigados Brian, no juegues al póker, eh Que eres castigado Oye, ¿dónde recargo yo la cerveza? En la taberna La tía de la taberna Pone Aulas con ella y pone rellenar Y ale, ahí, a pagar No, es gratis Ah, entonces sí Barras libres Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Pechos grandes? Sí Tío, que tiene que... Vamos a ver Que tiene unas glándulas mamarias Como para alimentar un regimiento Eh, y aún le sobra Para, vamos Para montar una heladería O sea, no creo que a tu señora Le haga gracia oye eso de ti Está acostumbrado O sea, no creo que... Su señora va a proceder a... Al castramiento Que no, hombre, que no Si le suelto cosas peores O sea, no es no, eh ¿Qué importa? Re... rellena me la jala Guapa Que aún me queda ahí galo para lo mar Ay, pecho grande ¿Cómo te quiero? Guay Para adentro otra vez Madre de Dios, voy todo ciego, eh Para aquí Que ya Para que se nos lleve Aquí al compañero Con problemas De coma etílico A ver que... Que se lo puede hacer Mira, ahora mismo Hasta Brian me parece una guapa Toma, va a ti Recargame la jarra Madre mía Mira, mira Mira, mira, mira Mira, eh Espérate Que se me va la cámara ¿Qué cojones es eso? Madre mía Voy muy ciego Estoy viendo algo salir de ahí ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? Vamos a buscar las tabernas ¿Ah, que aquí no hay más taberna? Sí Madre mía, por favor Negadito ¿Cómo se me pasa el ciego? No me viendo Eso no es posible, es Pecho grande Que rebota la bala Creo que se me está pasando un poco ya, eh No te ves Ni te me acerques, cabrón Toda la quiero que aquí es que lo detrás no sale A ver qué hay por aquí Vamos ¿Te vas a jugar más a este juego, Cosema, o qué? Puede que sí Está guay, tío No, yo no digo que no Te echas una risa, cabrón Bueno, vamos a mi garito, eh ¿A tu qué? Madre mía, ¿dónde me he metido? En mi garito ¿Qué tienes aquí, Brian? ¿Las drogas? Sácalas Ahora vean lo que tengo ¿Dónde estás, Cosema? Detrás tuya Ignora a los muertos, ¿vale? ¿Qué es esto, tío? La taberna A ver, tú Ah, que aquí venden cosas También Brian, ¿a cuánta gente has matado? ¿Pocas? Hola, me alegra tener aquí Soy Blind Bob Proveedor y animador Para leyendas de todo el mundo Será un gran honor Tratar con leyendas, ¿no? Bob, cuéntame un chiste de piratas Que no haya oído nunca Buah, esto Vale, vale Uno de nuevo En el que ha estado trabajando ¿Por qué arrojó el capitán Al marinero por la borda? Porque le dijo en el fondo ¿Me quieres? Brian, trae el aspirador, por favor El último, el último ¿Sabes cuál es el colmo de la piratería? Asaltar un barco original ¿Qué? Otro chiste, va Vale, vale ¿Por qué arrojó el capitán? Joder, Bob No te sabes más, tío Sí, dale a la otra línea principal Hay dos Pues si, deja que te cuente uno de leyendas ¿Por qué le echaron arena a los ojos del pirata? Me cago en la puta, verás Por gritar tierra a la... Joder Tierra a la vista Otro ¿Por qué se quedaron a oscuras en la bodega? Porque el capitán gritó Arriba las velas ¡Ay, la puta madre! ¿Y este quién es? ¿Bob? ¿Es Bob? No, es que hay aquí el pirata cojo con parche en el ojo de... De Joaquín Sabina ¡Ah, ahoy de mi harte! ¿Qué cojo esto, tío? ¿Tienes referencia a todos o qué? Te lo juro, tío Mi mente cuando estoy tonto Funciona a otro nivel Tienes un nombre, ¿verdad? No, desde luego que no Nunca lo he tenido Y nunca lo tendré ¿Qué sucia rata te ha dicho que tengo un nombre? ¿Quién? Siempre he oído al señor de los piratas Y siempre lo seré Quien quiera Que se atreva a afirmar lo contrario O sufrir más miserio Madre mía Ah, dan mapas y todo aquí Si, pero son... Si, esa tenía como yo Mira, la madre de tetas grandes ¿Dónde está, para allá? En mi barco ¿Por qué? Para ti Ay, que te dan... Cañones y todo Si, si, en cada esta hay un este para cada cosa Madre mía, ya voy ciego otra vez Ala, al agua Si muero aquí Y reaparezco ¿Dónde reaparezco? Ahí En la puerta Vale Me voy de la taberna pirata Ya me he ido del puesto avanzado Ah, cuando eso venir Vale Vamos a hacia el este A vender Ya hacemos misiones de calaveras O sea que si toco un instrumento de la taberna pirata se abren las tierras estas? No, solo si lo tocas siendo yo Porque yo soy pirata legendario Porque yo soy pirata legendario Flippayas Madre mía, el barco del orgullo gay Eh, cabrón, esperadme ¡Jos de puta! Pero cabrones, esperadme ¿Qué más te da? Ah, vienes Ah, claro Como tardo poco No te preocupes Entenderás por qué vas a venir Hasta luego, Cosema Pero, espérame, cabrón ¿Para qué? De que te he dejado tirar el puesto avanzado No te ves borrita Pues hombre Acaba de aparecer una sirena Sí Cógela Ay, qué guay Que me devuelva el barco Hola Yo en vez de pillar la sirena Voy a ir con el TP rápido ese Que he encontrado Esto es un motín Pues hay un barco en el puesto avanzado Pues ha dado por él ¿Y el barco de quién es? Ese de un jugador Vale, voy a echar aquí el ancla un momento ¿Por qué? Tenía pocas cosas, no sabíamos Si tenia muchas, la has robado Claro, vamos a por él ¿Qué coño va a echar el ancla, Brian? ¿A por él? Porque he vaciado las tablas estas Y no tenemos tablas ni estas ¿Tablas ni estas? ¿Qué son estas, Brian? Para ti Ni plátanos He vaciado las estas de plátanos Y de tablas Para llenar las cajas y venderlas Ya no tenemos No he pensado que hubiera un barco ¿Y qué vamos a hacer con estas cajas? Con esta... Venderlas y nos dan pasta Si completamos una misión ¿Podéis darle la vuelta al barco? No, voy a girar el barco un momento ¿Qué? Que voy a ir a... Ahí vamos a dar a pop-ups Está el ancla puesta Está el ancla puesta Está el T-P tenoso Alex, no te vayas Yo vamos a llevar Tenemos que ir en batalla ahora Pues eso, voy a por la luz a... Rosa La luz rosa ¿Quieres volarte estas tres colores, Josema? ¿Entonces si le hablo con el megáfono me escucha? Sí, has activado que te reconozco el micro y todo eso, sí ¿Cómo? Pues... Cuando ahí cias el juego te dice ¿Quieres que... Te pille el micrófono? Si le ha dado que sí, te lo pillas y no ¿Será en ajustes? Sí, no sé Vídeo, gráfico, sonido Se está moviendo Ay, mira, Alex Y tienes aquí de esto ¿Alex? ¿El qué? Alex, ya tienes recursos para ti Mira, un puño de tablón en este madera 29 30 balas de... Pulsa para hablar, sí 30 balas de cañón Y 29 balas de cañón Espera, aquí otra vez el balandro Porque no sé si viene paga ¿Hay plátano? No, no, espérate, espérate Que tengamos el balandro que viene paga, creo ¿Viene? A ver, te digo Te digo, te digo Eh... No Pulsar para hablar Y pulsar para dar, ¿qué? Sí, pues sube las velas conmigo ¿Se me ha dejado esa hora? Voy Y él nos ha subido las velas Y lo ha anclao Sube el ancla, sube el ancla, José ¿Me está subido el... Ah, no? Por el tablo Hay barriles, eh, ahí al lado Sí, sí, estamos pillando ahí Es que no sé si este señor quiere venir a hablar No te preocupes Nosotros hablaremos con él Pero espérate Si no viene y no hace intención Pasamos Yo, motherfucker Hello No te digo bien Por qué me estás hablando ¿Cómo pulso para hablar? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo tienes tú configurado? Yo lo tengo en el ratón Puesto el botón Nada, se van, eh ¿O no? Sí, se van Yo tengo pulsar para hablar Pero pulsar... ¿Y cuál? Vale, pues vete con el falla para el bol Sí, me tenéis que configurar un botón No sé qué botón será en el mando Yo lo tengo en el ratón puesto ¿Qué haces, Alex? ¿Te animas con el botón a por los recursos? Chat pirata, chat pirata Vale, es el aquí Ah, eso es el chat pirata, nada Yo me refería... Es pulsar para hablar Tiene que salir una tecla ¿Alef? Espérate O sea, me ha ayudado a coger los recursos de la izquierda Ahora cuando puedas Gracias por tirarme Joder, mierda Espérate que me... No, se pió, se pió Joder, casi suco, tío Sería mi luz rosa, tío ¿En serio? ¿Así te subes, en serio? Sí Lo que pasa es que han empezado a girar para el otro lado, tío Eso no es positivo ¿Para qué querías subirte? Para que me maten Vale, en principio ya lo tengo ¿Hola? ¿Hay alguien en el barco? ¿Tú solo? ¿Y dónde estás? Estamos jugando recursos Por cierto, fue una misión de calaveras Ya que estás aquí Hola No, no se te oye Vaya mierda Osema ¿Qué? Llena la caja de plátanos Y la de maderas ¿Cuántos quieres que le ponga? Hasta que no queman más Hasta que ponga Y hasta el pute ¿Quieres más? ¿Quién alguno? No, todo vacío Ahora te ayudo yo Con... Mira las cajas Ya está al tope Esta también Vale, vamos a ir a vender esta Vamos a pillar plátanos Uuuh, algo he tocado Hostia, despe, se están ahí atrás tus amigos Oh Espera, súbete a este cañón Disparame, dispárame, 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 dispárame ¿Dónde están? Ahí atrás Vale, eh... Ayúdame a pillar los recursos del cofre ¿Dónde estás? Aquí Aquí, mira, aquí Este, este, este Aquí hay uno que pone a abrir cofre de remos Y a recursos ¿Has puesto la misión de calaveras? No No Si, el que puso El inventario ahí fue un poco todo iluminado Ya, ya la pillé de todo, no hay nada más Suelto el barco No ¿Por la misión de calaveras? Voy marchando una de calaveras Pongo a cualquiera, ¿no? Si, la de más rabete de esto Vale, busca la isla Ah, no, ya está marcada Vale, pues ahora tenemos que ir a esa isla Y ahora vamos a ir a vender esto Al puesto avanzado que estaba Aquí, a la izquierda Espérate, te lo miro Están dos cajas y no Hay dos Dos puntos marcados ¿Qué? Es el Lades Brian, tócame algo Eh, parece que Twitch se ha quedado sin batería Prueba de nuevo en unos minutos ¿Cómo? Eh, el stream ¿Quieres que te toque algo? Estoy tocando el timón Eh, sube velas Que me he dormido Ya me hagan las velas Coño Sube adelante Ya está Vale, pues ahora coge la caja de plátanos Y vamos a venderla aquí No las cambies todas, Alex Así tienen los colores Ya Otras Alex, acerca un poco el barco Que así está bien, tío ¿Qué quieres aquí en la escalera? ¿Ah? Deja de ser tan putamente vago Vale, vale Eso se me dijo ¿A quién se la vendo? A esta A la A la comisante A esa ¿Quién más hay por aquí? Ah, es lo mismo No, eso te lo he puesto avanzado ¿Ah, sí? Sí Lo que pasa es que cuando son de la misma región son desaparecidos Ah, que aquí venden armas Qué chuchi Como empezar a jugar y matarte dos megalodres y un crack ¿No? Sí, sí, ha sido maravilloso ¿Por qué? Es que así empezar y en plan de ¡Mira! Es nuevo Vamos a hacer A por él ¿Cómo me cambio la apariencia del Personaje se le cambiaba en el barco, no? En la tienda que compras la ropa también Bueno, ya que estoy en el barco ¿El inventario es infinito el que tienes? Eh No, o sea Habíamos que hacer más de 99 cosas En cada cuadrado que hay ¿Y los cuadrados son infinitos? No, tienes A ver ¿Al de las maderas tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver Es que cuando abres el barril tienes uno Si le das al tabulador tienes otro No, es que el de la izquierda es el tuyo El de la derecha es el del barril ¿Sabes? Eh, no, pero cuando abres Tú en tu inventario Tienes uno Sí Unos cuadrados Pero después si le das al tabulador Eh, tienes más Ah, porque Eso cuando ibas muchísimo a mi ropa encima Pero el que vale es el del barril Creo Venga, vamos a hacer la misión de calaveras Malevantes Yo también me voy a cambiar de ropa Ay, que se puede cambiar el tinte y todo Lo que voy No sé para qué mierda Me he comprado unas botas Cuando no puedo llevarlas ¿Por? ¿Por qué no me salen? Sí, que me salen Están en la ropa, aquí En el cocer ropa Pones botas y te saldrán No me salen las botas que me he comprado Pues entonces no te las comprado No te das dinero ¿Cómo miro mi... Vuelve a ver Vuelve a ver ¿Cómo puedo ayudarte? A ver qué me ofreces tú Bueno, voy tirando para la isla Ahora venís jugando eso ¿Será posible? Solo esto ¿Qué? ¿Me quedé aquí media hora esperando? Claro Lo de los sombreros no me mola una puta mierda Hijo, ¿dónde tiene los putos pantalones? Aquí Ya me está la lesión, su mierda ¿Cómo están? Es que no sé si están bolas, tío Seguro, Alex, que yo sería el típico Que dice ¡Buah, esto es tomanco, no sé qué! Y me empieza a disparar bolas de mierda Y me mata Y me hundo el barco Por si acaso, ¿sabes? Si no, ¿qué dices? Algo más Tío, Alex Hostia, Josema tiene que volver al barco El Kraken Ha vuelto Quiere vengarse Josema Voy, voy, voy Estoy yendo a una sirena Vale, vale Corre, Alex Dispara con los cañones a los tentáculos Cuanto más mate, más rápido ¿Qué te da si lo matas? Loot Escucho los tiros, vamos Que chuba atrás Alex Dispar de la izquierda Dispar de la derecha ¿Te puedes ahogar? ¿Alex? Que estoy, que estoy Nada Pues me ha cogido Disparad la que me ha cogido Para que me suelte Dale, dale, dale Buena, buena Me ha soltado ¡Eh! Nos coge, nos coge, nos coge Josema, ¿dónde estás? Voy romperando Llegando a una sirena Ah, no, no ha roto nada Ah, sí Pero no tienes que buscarla Tienes que encontrarla O sea Búscala, corre Te sale un humo de azul Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Vale, pues Daré prisa Ya, ya, ya Estoy, me estoy dando toda la prisa que puedo Está cargando Me cago en la puta de oro Yo no me, yo prefería la sirena Voy a reparar, ¿eh? Saca agua, Josema Y dispara con el sniper al este que está cogido Dispararle, dispararle con el sniper Al que chupa, al que chupa Disparar al que chupa No, me ha pillado No, me ha pillado Uh, casi Uli Me he quedado Me he quedado al alante Uy, que hay otro aquí Ya, ya, ese no hace daño, tranqui Dispara a este que es primordial ¿Me hago daño si me acerco al Kraken? Si, es porque te envenena Por eso te disparas de cerca a un Franco Eh, delante, delante Está chupando delante Ha soltado, ha soltado Bueno Madre mía Que nos revienta Vale, voy a ponernos a tirar A la izquierda Buena, buena Te sigo girando, dale Tío, Brian es como el tío El capitán de Moby Dick Es en plan de La ballena más grande de la historia Haz por ella, haz por ella ¿Qué pasa? No, no pasa nada, claro Chupa, chupa, de izquierda Mete el cañonazo, mete el cañonazo Uh, que viene Eh, que coge Cuidado, detrás Detrás y delante también ¿Por qué le brilla como la boca? No, me ha chupado Me ha chupado delante Uff, me ha soltado Hostia, Ale Si te está cogiendo Y le metes con el franco Justo te suelta Tengo que reparar, eh Eh, reparar Voy, voy, voy Está más chica Está más chica, agua Voy Porque hay un tentáculo En, en la Ah, se ve No Quiere coger el agua Es normal ¿Qué? Suéltame Qué asqueroso No, 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 no ¿Qué está pasando aquí? No querías cracker Pues toma dos tazas Vale, vale Ha saltado, ha saltado Hostia, hostia, hostia Que chuparte en la derecha, eh Cuidado Voy, voy, voy Escúpame esta Traga plomo Hijo de puta Abrese Eh, tiene que se pira No, cuidado Hay que reparar Voy Nos hundimos, eh Nos hundimos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que sí, que sí Que hay un montón de agua Pira, ayuda Pira, ayuda ¿Dónde estaban las tablas de madera? No las encuentro Ahí, nada más bajas Pero que no te mueres No, no he cogido balas Ah, chico, eh ¿Otra vez? Que nos cuentes Que, de verdad Miradles como se iluminan las luces Dentro del kraken Vete Que me voy a comer Nos plátano Que se llena, eh ¿Eres ayudado? ¿Cómo no vais? Y si tú maneja ¿Quién maneja mi barco? ¿Quién? Pues nada más Creo que él le ha ajustado Ya ves Se ha quedado con ganas No, no, no Que chupa el delante Es que ayuda, eh No, me ha chupado Ahora es el delante Madre mía Pero si es que pongo tablones Y los quita Oh, me ha tirado a Narlia Eh, estoy en el agua Entra, se entra para ir a sacar agua Ahora que podéis No entra agua ya No entra agua Vale, de reventarlo con los cañones si podéis Voy Chupa, chupa Chupa adelante Repara yo Repara yo Atunte nos envía Está chupando uno, eh Hay que disparla a ese Eh, hay que girar el barco Para tener que puntería con los cañones Muévelo, muévelo si puedes No, no, no Cabrón, 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 cabrón Me acabo en su puta Esto no vale Hay que darse prisa Matarlo nos va a hundir Aquí, ahí Hace falta que alguien saque agua conmigo Agua Agua que te reparo Vale, vale Izquierda, Josema Te está chupando Estoy a punto de cerrarme uno Te acaba de ir Se ha ido Se ha ido el hijo puta Toma, lo hemos derrotado Hay un montón de cosas creo, eh Si, si, hay que copiarlas Habéis puesto el ancla al barco porque como se vaya Si, si Buenas chicos, lo hemos reventado Nos pegamos ya que estamos con el barco que hay atrás Tú quieres pegarte con el barco enemigo, eh Pida todo lo que hay en el agua Voy, voy Madre de Dios La que se ha liado en un momento, tú Hostia Mira, esto vale un bastón Esto vale 3.000 Eso es bueno, ¿no? Eso es buenísimo Tú que estás todo tranquila ahí con tu ropa Llegas y está ahí el crack Ahora, buenos días ¿Qué más hay? No sé, súbete a la cofa A ver si me salgo ríos No veo nada, eh No ves nada brillando el agua Pues ya está todo entonces Vale, pues A vender ¿A vender? Ah, vale Porque hay un Barril de polvor aquí arriba Para Si acaso alguien se porfa mal Lo bajo Es para felicitar la Navidad A nuestros amigos Enemigos Mira que nos montamos un Kamikaze en un momento, eh Mira, Josema Lo que hay ahí delante Que veis como un aura Esos viejos Que me metieron Lo dejo de ¿El qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Lo dejas dónde? Al lado de la cama ¿Qué dices? Déjalo arriba ¿Por? Porque explota y nos revienta Si te vean un cañinazo ahí Porque se deja en la cofa Por si acaso explota ¡Graciosísimo! ¡Graciosísimo! Si no te da puesta Si no te doy Mira ¿Qué? Chicos, chicos Esto se merece Una balada ¿Y tiene que ser triste? ¿O sema? ¿Tiene que ser triste? Tío, no puedo Otra, creo Sí Ha de tocar a Alex Alex Pero es que ahí Deja de tocar y poner otra Me como el muelle Maravilloso Ha aparcado de puta madre Para poder bajar Ahí, ahí Aparca, aparca, aparca Ahí, ahí, ahí Ahí, maravilloso Parca Para, para, para ¿Echo anclas? Sí, he hecho La caja de piedras preciosas A la paga esta Sí, todo eso de comercio Creo que están así Cajas de piedras preciosas De mierda A comercio Pues ya está 8000 euros ¿No queda más para vender? Ojalá ser pirata Ojalá, ojalá Siga en la vida real Matas un Kraken Ahí Vende la caja esa que queda Mientras yo levanto la ancla ¿Dos nos ha dado de polvo? ¿Ales? Espérate, eso no se vende Esa que no es la compra Ah, ¿y dónde hay que entregar? Ah, el santuari Ah, esa dejarla ahí Luego la llenamos Vamos a por la gente Por el barco Por el barco Por el barco Por el barco No, vamos a por las calaveras, tío No, no, no Vamos a por el barco, va Vamos a ver cómo es la cosa Con jugadores de verdad Pero que no es jugador de verdad Es una mentira Bueno, pues vamos Es un barco de geleta Como el de antes Ah, pero no me habías dicho Que aquí se puede unir gente Sí El balandro de antes era De tres zonas de verdad O sea, eso es lo que vamos a buscar Vamos menos Si vamos a hacer la misión En cuenta que no fueron ni el barco Y perdieron todo Todos los recursos y eso Mira, esto es España Dos mirando y uno trabajando Voy a ver si puedo ya Cambiarme la ropa, tío Ahora sí Velas Velas Tengo un problem Vale Vale, siempre te caes, tío O sea, me ha ido con la vela Voy, voy Vamos, vamos Pasamos No, ya nada Ya está Por cierto, José, mírame un momento Un momento Que voy a mirar a ver si tengo todo lo... Hombre, ya que me compra cosas Hay negros esperando ¿Qué dices? No te oyes Los negros y los de noche Tienes que eliminar los del farol, ¿vale? O sea, los que lesionas Y los levantas Un momento, un momento No les dispares Hostia Que me falta una cosa ¿Por qué no...? Eh, Alex, súbete al cañón Vamos a usar una... Vamos a usar una bala, va Súbete al cañón Que yo te lo manejo Preparado Dime cuando quieras Ya O sea, mira Un momento, un momento No me agaste bala Contra los animales Son de mierda Ula, la Subete al barco Subete al cañón Para allá Sube ¿Por qué te disparas? Porque los conocemos Ah, vente para acá, anda Voy Ahí me han dado Uy, como bajo ya, bajo Tengo que quitarme el franco Que quiero una espada Volando voy Volando vengo Preparado estoy Allá que voy Allá que voy Allá que voy Estoy en un ferry de los condenados ¿Qué es esto? Eh, donde mueres Ah, levanta el farol Y vete al farol grande, ¿vale? Y cuando la coger llama Cógela Te dan puntos De esos azules A mí no me aparece nada Sí, levantala a esta Sí, aquí, mira, ven El farol grande ¿Veas esto? El farol Lo levantas con el clic derecho Y las coger llama Es que él Es que él Usa Mierda de mando Vale, ya está ¿Y ahora qué? Ahora es verdad Pues que te habrán dado Diez puntitos azules, ¿no? Supongo Ahora me meto por el portal, ¿no? Para volver a la vida Hombre Pues ahora también con el Conductor de esta Si quieres Ya, ya me Ya me mataré otra vez Aunque si morir Vas a morir mucho Contra calaveras A ver, si tengo que alguien Me dispare aquí Porque estos son de oro Vale Ah, ahora tú sí quieres Barras de cañón, ¿no? Es que son de oro No los puedes matar a espadazos Ya, ya, claro Ya, eh Súbete, súbete, Alex Se ha pasado ahí, Alex, creo No, no Casi Estos son normales Que no hace falta Que sí que hace falta, coño Para una vez que puedo Disparar un cañón Mira, estos sí que no le hace falta Pero espérate que salgan Espérate que vengan todos Hostia, un franco Agrúpalos, agrúpalos ¿Qué te crees que estoy haciendo? Mata al franco Mata al franco Mata al franco Por la república A mí no Ah, ya está ¿Quieres dejar de malgastar munición? Que se va Ya voy, ya voy Explota No puede ser Ale, me voy a hablar con el capitán ¿Vale? Te he matado yo A ver ¿Tú qué tienes que decirme, amigo? Vuelve al mundo iluminado por el sol mientras puedas Porque el mañana puede traerte la calamidad ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 de menos? No, para nada. Por eso decía de dónde estás, que estábamos todos muy tranquilos. ¿Cargó las balas de cañón? No que veas. No, eso no. Claro. No, eso no. No la cargues. Uy, lo dejamos cargado. ¿Para qué? Eso es para vender. ¿Por eso? Ah, vale, pues vamos a vender. ¿Has puesto una misión? No, no, no. O sea, a vender no. Vamos a la RAE, pero ya... Alex, bota. Que no, porque si nos roban la caja, se llevan 50 balas de gratis. Bueno. Alex, bota la misión. Alex. Voy. ¿Alex? Hay un barco fantasma a la derecha. Ya salió un megalodón. Vamos a reventar el megalodón. Tira el ancla. Tira el ancla, el ancla. ¿Otro bicho de esos? Sí, otro. Pero es moladito esta vez. Tira el ancla, Josema. El megalodón y el barco fantasma. No, no, yo no veo nada. ¿Qué pasa? Va a salir por aquí. Tira el ancla. Te digo, no la cargues porque nos conrobo a la esta. Tu RQR. Claro, no pasa nada. Pues hombre, son 50 balas que perdemos de gratis. De igual. Eso se recupera en un momento. Que viene, que viene. Espera, una, dos, tres. Dale, dale, dale. Espara, 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 espara con el cañón. ¡No tengo balas! ¿Y cómo te pones a coger el camión si no tienes balas? Yo que sé. No lo pensamos bien. Qué animal, tío. Voy a reparar. He sacado agua. ¡Ay! Que se me ha ido la batería de los cascos. Aquí toca bien saqué agua. Voy. Ya estoy. Ya está. ¿Dónde está el bicho? Le da el mazo de esqueletos. Y ahora mira por nosotros. No se va. ¿Qué? Primero el mordisquitos. ¡Eh! ¡Qué mierda! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, tío! Es que suena que lo muerde con ganas. Suena. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Sos dos agujeros! ¡Ay! ¡Qué bien el barco pirata! ¡Claro! ¡Se le está disparando! ¡Por eso te he dicho que te esperaras! ¿Y si subimos a bordo del barco pirata? ¡No se! ¡Morirás! ¡Que es como un spam automático! ¡Claro! ¡Para y espada! ¡Ya! ¡Para y espada! ¡Ahora me he matado! ¡No tengo balas de cañón! ¡Ahora vuelvo! ¿De dónde está el megalodón? ¡Madre de Dios! ¡Ya! ¡Que está detrás, eh! ¿El megalodón o el barco? ¡El barco, el barco! ¿Y el megalodón? ¡Maravilloso sería si el megalodón pudiese lanzar balas de cañón, eh! ¡Ah! ¡Está ahí al lado el megalodón! ¡No, me ha puesto a dormir! ¡A mí igual! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Estoy durmiendo, estoy durmiendo! ¡No! ¡Otra vez a dormir! ¡Tengo una bala de... ...de dormir, creo! ¡Ahora que digo! ¡Cuidado, bala de dormir! ¡Ya, ya lo he visto como que me ha dado! ¡Uuuh! ¡Venga ya, si eso no me ha dado, tío! ¡Me ha dado una guala y me ha tirado el fuego del barco! ¡Calla ahí, repara, hostia! ¡Soy de los cañones! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! animales nos quedéis ahí en el punto de tiro hasta luego de ales a dormir otra vez nos vamos a hundir madre mía los tres durmiendo a chicar agua qué harto de barco puede reparar atrás que hay quien que llenar los o ya es que estamos parados debiamos levantar el ancla y girar porque es que si no hazlo 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 voy a levantar el ancla vale coge el timón corre cuidado vale a dormir a dormir otra vez a ver si ya me ha levantado el ancla ahora no me pise gracias vale es el ancla no que machado es el ancla me espero no nos van a quitar el ancla tío le queda poco ya me parece que se ha hundido, 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 para vale, ahora, ahora el megalón, chavé ah, falta el tiburón, pequeño ay, dios mío eh, ves, girando el barco acción, se ha hundido, he enviado las cosas he enviado las cosas es que se ha hundido, se ha hundido, para la derecha vale Gira, gira el barco Brian Aless? donde bajó el bote? Aless? aless. cosas pero que las cosas han ido para tu directa te estoy diciendo pero esperate que esto le cuesta girar eso es un barco de verdad o mentira es mentira ahora es un impaciente y te estoy diciendo que pedes me he comido todos los gt de bryant sabía rancio matamos al otro no? ya que estamos a que otro? a otro barco que esta yendo y vamos a vender y nos vamos para la hostia que vuelve nuestro amigo rígido ah no ya tengo las cosas chau no se ha estado son de miro no se ha ganado me ha ganado me ha ganado que se ha ganado que se ha ganado a que se tiene dentro Me hace más daño el Franco Ya, ya lo sé Por eso me estaba subiendo hasta arriba el top ¿Para qué? Para darle con el Franco, así no fallas Aquí tampoco fallas Es enorme para fallar con el Franco Bueno A ver, Alex, acércate un poco y te lo doy a tratar Eh, muerde, muerde, espérate, espérate, Alex, espérate Nooo Me ha caído más lejos Me ha matado No tardemos mucho en cortar el directo, eh Por, ¿te vas? Ah, y aquí hay un Rex Oer, marinero ¿Qué te vas, Josema? En un ratete A ver, entonces ahora vamos a la Raid Nos cargamos esto y lo dejamos ¿Qué te trae por aquí? ¡Me ha comido un tiburón! Para, espérate, Alex, que está quieto Pero con los cañones Bueno Ya está Es que te trae por aquí Me ha comido un tiburón Vale, pillamos esto Vamos a poner el barco al esqueleto Y vamos a ver Corta, Josema ¿Sabes? Voy Vale, cortaremos en... ¿Habéis cargado el tiburón? Sí, vamos a poner el barco al esqueleto que hay aquí al lado Ahora Acabamos con él y cortamos, ¿vale? Sí Bueno, vamos a vender y cortamos Claro, claro Josema ¿Qué? Se acabó lo nuestro, corto contigo, ¿te imaginas? Pues te mato ¿Has visto a mi personaje? Que va de francés Es horrible Voy de gabacho Pero me has visto bien Sí, sí, que te he visto perfectamente Pero eso digo que es horrible ¿Te gusta la mechamelada? ¿Messie? La mechamelada Le croissant Uh, quita los croissanes Le barret ¿El qué? Que corten los croissanes Ey, pues ahora Ahora cortamos el directo de Sea of Thieves Pero en un ratete o así A lo mejor Nada Meriendo y jugamos al GTA Pues si queréis venir vosotros dos Ah, vale Quien ha de ser millonario No, ya no Hostia, ¿dónde están las cosas? Alex ¿Qué? Baila para mí ¿Qué bailes? Alex A la sentina para mí ¡Joder! Pero tú no ¿Eh, Alex? ¿El qué? Sentina Oye, mola la pata Que tiene Alex en la Bueno, la pata de palo Mirad ¿Por qué estoy? ¿Hola? ¿Qué pasa? Tengo un problema ¿Cuál? Hombre ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, José? ¿Qué haces aquí, José? ¡Hijo de puta! ¡Sacadme de aquí, cabrones! Te aguanto luz, ¿no? ¡Para ya, por favor! ¡Me sacad de aquí! A ver, un puñado Joder, te has que esperarte un poquito ¿Cómo que me tengo que esperar un poquito? ¿Pero que se puede saber qué cojones has hecho? ¿Va, va? Me cago Es que como aparezcas por la escalera Yo no sé ¡Tú también! Es que decían que querías amotinar Bailo para ti ¿Qué querías amotinar? ¿Josema? Alex, échame una mano, cabrón Que me puña de cosas Ya, ya, ya Uy No serás un otaku de esos que hacen ahí Hola ¡Sacadme de aquí, cabrones! Voy Aún no deja el juego ¿Cómo que aún no deja el juego? Es que me cago en la hostia Que temporizador ¡Ay, salto de Dios bendito, güey! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, güey! Vale, el barco El barco no sé si se ha hundido solo o qué Pero vamos a la isla Si están los estos Ah, no, está ahí delante Perfecto, vale Pues vamos a levantar el ancla Ya lo vamos a sacar, Alex ¿Cómo os habéis metido ahí? Votándote En la sentina ¿El qué? Votándote para encarcelar ¿Cómo? ¿Para qué tengo que decir? No sé, me metes Hombre, la idea Es una democracia ¿La democracia? Cargad los cañones Que nos vamos de parranda Ah, ahora sí te viene bien Tenerme aquí fuera, ¿eh? Cañones cargados Dale, estima la vela a la izquierda Dale un disparo Dale un disparo Desactive Si no Ahí, bueno ¡Hostia! Tenían dinamita Ya, no, seguro ¡Hostia! ¡Hostia, que nos tiran el ancla! Voy 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 reparando yo No sé si es buena idea subirla Bueno, me ha tirado una bala Bueno, venga, va Sube, sube Tía Oh, mierda, me he buggeado Reparo, reparo No, me he buggeado No, me he buggeado, tío Me cago en el bus de mierda Estoy buggeado ¿Cómo vas a estar buggeado? ¿Cómo vas a estar buggeado? Vaya, pues sí Están buggeado Ah, si me tiran de... Igual tenéis que huir Porque es que estoy buggeado, no puedo hacer nada Chica, agua ya Llevo ancla, eh Es que estoy buggeado No me puedo mover, tío Estoy buggeado ¿Cómo no te vas a poder mover? Que no me puedo mover, te lo juro Estoy buggeado A ver si me tiran al agua o me matan o algo, yo que sé Hay que sacar agua, creo Haciendo la acción, híjole, híjole, híjole Sunde, sunde, sunde Ancla, ancla y agua Y yo, pues no sé ¿Meterme en la sentina? ¿Cómo? Escape, mi tripulación, botar... Bueno, elegir hasta Brian Y meter la sentina Voy reparando y eso, voy a por el loot No, no, espera, espera, reparar los dos, reparar los dos Es que yo no puedo, Alex, no me puedo mover No, tío, sigo bugueado No, 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 espérate a que salgas de ahí Porque será otra pantalla de carga Si aún no, pues ya cierras No, no, ya he cerrado ya también He perdido todas las balas de cañón, maldita Si cierras, si cierras no nos echas ¿Cómo? ¿No? No estamos jugando en tu partida Es un barco Aquí nadie es el host ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero si yo me olvido del barco no pasa nada, Josema ¿Has echado el ancla? Eh, ¿no ha dejado el barco solo? Que puede salir, que puede salir mal Muchas cosas Que te entra un yihadista con un barril de explosión Y te haga la, la, la Y si se envole ¿Te digo dónde están las cosas? No, esta es la peor de la que está aquí Vale, pues ahora que eso Vete faqué de la sentina Cofre Del Capitán Esqueleto No sé qué La mierda, tío, de vida Perdió toda la pala más lindas Por lo que me han costado Conseguir ¿Qué quieres que haga, tío? Un bug de mierda Ay Ya, pues acá está Vámonos Bueno, espate, vámonos No que No, 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 no 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 Mira mi huevo ¿Qué pasa? ¿Oxema? Señora Me cago en Dios ¿Qué cojones es eso? ¿Qué tú tú haces? Sácame la sentina ¡Aaah! ¡Copyraaaaaaaay! ¡Aaah! ¡Aaah! Sácame la sentina ¡Ay! No deja, no deja aún el juego, Brian Tienes que esperarte Tienes que esperarte Que sí, que deja Que no, que no, que no, que no deja ¿A que no? Osema, o me sacas de la sentina O me sacas de la sentina Te metes yo también la sentina Y los vamos los dos de la ¿Y cómo te saco? ¿Y cómo me has metido? ¿Y cómo me has metido? No nos traes a ninguno Puta mierda de vida, tío Bueno, bueno Para que nos vamos ahora, así que No pasa nada Eh, rumbo ¿Qué haces? ¿Qué ha sido eso? Una dinamita Que a mí me ha tirado encendida ¡Aaah! ¡Aaah! La dinamita Vale, nada, nada ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada, nada ¿No hemos hecho nada? ¿Alex, tú has hecho algo? ¿Josema, qué has hecho? ¿Qué? ¿No hemos hecho nada? No Me has dicho Anda, la dinamita Nada, nada Brian, tú conduce, anda ¡Josema! Ahora mismo voy a ver el directo Y... Vémoslo a ver si te metas la sentina Así que... Puede decírmelo O puedo enterarme yo solo Oye, es que hay gente hablando en el chat Hacedles un poco de caso, por favor Hola, Azkard No, no No, si nos iremos, eh... Nos iremos al GTA en poco No queremos GTA 1, tranquilo Porque nos vamos a ir ¡Baila para mí! ¿Qué hace? Qué mala... Qué mala vela, anda Algo pasa en el directo Esa no, Alex, no, otra Ni no, ni no, ni no, ni no Que os folle un pez boll... Bah... Eh, pues nada, que voy a solo en un balando de mierda, ¿vale? Y también me gana los esqueletos Y mientras te destruyes el brazo se van a dar unos bailes del fornite Brian, Brian... Relájate... ¡Ponte a bailar! Bueno, Pasema... ¡Para, baila! ¡Baila! Yo también Le doy los pipos Le doy los pipos Pasema, lo puedo ganear Qué mágica Pruébame a cero Cojo el timón ¿Por? Si va bien Pero si quieres cogerlo, cogerlo ¡No! ¡Métete tú, Josema, hombre! ¡Métete con él! ¿Dónde estás? ¡No, métete tú! Vamos a acabar el directo así ¡Métete! ¡Quien esto eres! ¡Va, métete tú, Josema! ¡Que no, que no! ¡Que te tienes que meter tú! ¡Que no, que te metas tú! ¡Métete tú, va! No, yo ya me he metido antes ¡Hazlo, casi! ¡Venga, métete, Josema! Espera tú un momento Voy a hacer una cosa Vale, pues Vamos a acabar el vídeo así ¿Vale? Me voy a subir Que como que hay un barco No me jodas que No quiero cerrar el directo Sin haberme cargado a alguien Pues hay un barco ahí De gente ¿Tú has jugado los cañones bien? ¡Ay, pero tengo a las malditas Porque el puto voz de los huevos, tío! ¡Ah, tenemos casi tablas! Y plátanos Yo he pillado un par Yo he pillado un par ¡Oh, Josema! Si quieres, tírate Entras tú a su barco Y yo me voy a otro puesto ¿Sabes? Que no, que no Que yo quiero ir a por el barco ¿Dónde está el barco? Vale, pues ves tú solo A por el barco ¿Tú sabes todo lo que tenemos? ¡No tenemos nada! Que no tenemos nada Me cago en la puta Me ha dejado 10 mil pavos O sea, lo más Y no le voy a dar a nadie De gratis nada Primero porque no tenemos nada De recursos ¡Cobarde! Si quieres siempre, tírate tú ¿Tírate? Si la dinamita sigue todavía arriba Tiene una dinamita Y te embola contra ellos No, si la dinamita ya no ¿Qué dinamita, Brian? No sé La gran idea se ha reventado Por si caso ¿Ande vas, tío? ¿Tienen dinamita ellos arriba? Si eso me tiro yo, eh No, no te voy No me voy a tirar ¿Te vas a tirar? Sí Ir a ver el siguiente puesto de lanzar Déjame el caño, Josema No estás siguiendo Vale A ver, les hundimos primero a ellos Y ya está ¿Qué? ¿Quieres no cargarme el cañón? Déjame el cañón ¡Coño! Vale, se endereza Y gira un poco a la izquierda ¿Va a disparar? ¿Qué haces, Brian? ¡Si se han hundido! Vale, pues acércalo 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 Vale, la vela La vela Ya tiraría ancla Subiría a velas Y volvería ¿Por qué me has tirado, Josema? Que me he tirado yo Pero ¿por qué te has tirado? Has dejado a Alex solo en el barco ¿Y qué pasa? Pues que te está diciendo Que le he subido a las velas Ah, cojones Pues no me he enterado Hola, Alex ¿Cómo quieres traer el barco ahora, tío? No, tranquilos, chicos Es buenísimo Yo solo puedo Oh, una piedra ¿Qué es lo peor que puede pasar, Brian? ¿Que perdamos todo lo que tenemos conseguido Eso que dices tú que son 10.000? Cuidado, Alex Hay dinamita en el agua De los otros tíos Alex, mete el barco ahora Voy a ayudar con toda la playa ¡Pah! Espérate, porque no sé si va a haber gente ¿Sabes? ¿El que está nadando hacia acá ¿Soy vosotros? No Yo soy el que viene nadando ¿Ves? Ya está, Brian Te sulfuras por nada No, no está Revisa las tiendas A ver si hay alguien durmiendo Y cambiando Vamos Ah, que se esconden En las tiendas Joder, ¿me has cortado el directo? No, aún no Vamos a terminar de venderlo todo ¿Te has cortado? No Ah, el directo sí Pero porque no funcionaba bien No sé por qué Un poquito más Un poquito más Sigue para adelante Venga, que casi estás Casi estás Calla, calla Calle un momento Es que hay un tío en el agua Mira Es que hay un tío en el agua Te lo estoy diciendo Pues vamos a por él ¡Hostia! Me van a tomar Por culo Os lo he dicho, tío Prepara, Josema Voy Vale, me lo he cargado El que está abajo Vale, ¿y el otro dónde está? El otro no lo sé Vaya Parece que alguien tenía razón Calla Si ya no queda nada, hombre Hostia, te has ido del Por la explosión ¿Se gira y he hecho el ancla? No, espérate Oye Hasta luego, Ale Si que ha salido Lo que pasa es que la he disparado con La suya no La suya no Lo de las especias Se pueden vender, ¿no? Si, vende todo What? Bueno, vamos a cortar el vídeo por aquí, ¿vale? Bueno, pues Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau